Escuela Virtual Bacus presenta Hoy hablaremos de una profesión muy llamativa, la pintura. Así es, la pintura es una disciplina que, como ven, se encuentra ubicada dentro de las disciplinas artísticas. Estudiar pintura me parece muy interesante. Tienes toda la razón. Entonces, empecemos. La pintura es la especialidad a través de la cual el artista expresa y transmite sus vivencias, conocimientos y cultura. Sobre un espacio plano, produciendo imágenes en dos dimensiones, con cualidades estéticas, logradas a través de la creación en un juego de línea, forma y color. ¿Qué es lo que hace un pintor? El pintor, partiendo de temas que pueden ser propuestos por encargo o escogidos por él, concibe y realiza obras utilizando técnicas tales como el óleo, acuarela, carboncillo y otras más. Estas obras pueden responder a determinadas funciones, como por ejemplo un retrato o también creaciones propias. Se espera que el artista pueda transmitir realidades y vivencias a través de una forma de expresión creativa y original. También, que sus obras cumplan una función estética y de comunicación, contribuyendo así a elevar el nivel de apreciación artística de la sociedad. En lo que respecta a las obras de un pintor, estas pueden ser Pinturas figurativas, que son aquellas cuyo objeto es la recreación de una figura reconocible. Pinturas no figurativas, las que se inspiran en sensaciones y sentimientos. Y pinturas abstractas, aquellas que transforman las figuras reconocibles para conseguir su esencia a través de una síntesis. Las aplicaciones de un pintor son variadas. Un pintor puede dedicarse a la difusión de sus obras a través de exposiciones en galerías de arte, museos y concursos privados o estatales. Asimismo, puede desempeñarse como crítico en periódicos y revistas especializadas o como promotor en el nivel social del arte. Igualmente puede trabajar en la docencia de todos los niveles educativos. Sin embargo, no es fácil acceder al mercado laboral por ser altamente competitivo y especializado. La oferta y la demanda determinan la cotización de la obra. Influyen en ella las críticas recibidas, la difusión periodística, los eventos en los que hubiera participado el artista, los premios recibidos, el número de exposiciones en los que se ha intervenido, las vivencias y, sobre todo, la capacidad del artista para realizar su labor. El contenido de la obra de un pintor debe estar sustentado en una sólida formación académica y en el dominio de la técnica. Su práctica debe asociarse con un alto nivel profesional, responsabilidad social y cultura, para alcanzar la satisfacción personal deseada. ¿Y qué cursos hay que llevar para ser un buen pintor? A nivel universitario, la carrera se inicia con dos años de formación humanista y artística general, llevándose cursos como dibujo geométrico, dibujo modelado, anatomía artística y composición. En este periodo, el alumno recibe también una preparación básica en escultura, pintura, grabado, diseño gráfico, diseño industrial y educación artística. En el tercer año, escogemos la especialidad y en el área de pintura, los cursos más importantes son composición, pintura, dibujo en natural y también llevamos un curso de integración de las artes. Desde el quinto año, el alumno trabaja en talleres individuales bajo la tutoría o asesoramiento de profesores. Con ello, se quiere favorecer la creatividad, orientando al alumno a descubrir y aprender los diferentes modos de expresión mediante un adecuado uso de la forma y el color. A nivel escuela, con título profesional, la formación académica comprende el estudio secuencial del lenguaje pictórico, el análisis y conocimiento de los instrumentos, materiales, herramientas, forma, luz y color y seminarios de arte contemporáneo. Para seguir esta carrera son necesarios algunos requerimientos, como sensibilidad y vocación artística. Mucha disciplina, tolerancia y capacidad de sacrificio. Cultura general, atención, observación, concentración, capacidad de síntesis, imaginación, habilidad para el dibujo y cierto interés por formas de expresión artística. Y con esto terminamos. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos habernos ayudado. Hasta la próxima. Ficha técnica, pintura. Duración, 12 semestres. Grado académico, bachiller en artes plásticas. Egresado. Título profesional, artista plástico con mención en pintura, licenciatura. Aptitudes personales, sensibilidad y vocación artística, autodisciplina, tolerancia a la frustración, capacidad de sacrificio y voluntad de renuncia, cultura general, atención, observación, concentración, capacidad de síntesis, imaginación, habilidad para el dibujo, capacidad de diferenciación cromática, buena percepción visual, interés por formas de expresión artística, interés por la investigación. Fue una presentación de Escuela Virtual Bacus. fina truste. Música Bíblica Música Música Gracias.